y amigos cómo están son samsung samsung con android 10 tiene cuenta google y tienes cualquier samsung importa si es así es ese si es lo que sea procesando y 10 este es el método definitivo método final para el desbloqueo de tu samsung con android 10 con este parche de seguridad si estás aquí ya solucionaste el problema solamente te pido un poquito de tiempo para solucionar para demostrarte cómo es entonces comencemos esto me contó se vamos aquí inicialmente vamos a comenzar esto vamos a hacer todo esto vamos a ir siguiente vamos aquí a la red wifi y aquí simplemente vamos a conectarnos a la red wifi ya que este método es con internet listo amigos ya me conecté una red wifi entonces aquí vamos a dejar el teléfono quieto un ratito y vamos a la pc fundamental tener esta herramienta para saltar esta cuenta en este parche de seguridad bueno amigos aquí en el computador ya estamos en la pc en la descripción va a haber un link para descargar un programa que es este este amigo que es ac samsung frp tool este aquí está para descargarlo ahí en el link está en la descripción está el link para llegar aquí y descargarlo amigos listo vamos a poner a descargar ya lo tengo descargado descarga lo tú listo antes de bueno entonces ya estamos descargando el archivo y ahora lo que vamos a hacer es irnos a configuraciones en la pc para desactivar el antivirus ya que el antivirus de nuestro computador no lo va a intentar como un virus pero no es un virus amigos no te preocupes es un programa que te va a ayudar a saltar la cuenta entonces sigue estos pasos vamos acá vamos hacia seguridad de windows esto es en windows 10 protección contra virus y amenazas en otros windows puede ser 7 8 e investigar cómo desactivar el antivirus listo en configuración de antivirus y protección contra amenazas abrir configuración y en protección protección en tiempo real vamos a desactivar lo menos es importante hacer estos pasos y ahora sí vamos a irnos al archivo que descargamos esto ya se descargó nuestro archivo pero normalmente se descarga en la carpeta download carpeta descarga yo lo puse aquí en el escritorio aquí aquí este es el archivo que se descarga en la extensión zip y ahora sí vamos a descomprimirlo ya cuando el antivirus está desactivado hay que descomprimirlo ya con toda seguridad listo amigos vamos a descomprimirlo listo ya se descomprimó se creó esta carpeta amigos y en esta carpeta vamos a entrar vamos a entrar vamos a hacer entrar aquí hay otra otra una subcarpeta con un icono como de un android rojo ese es el programa que vamos a abrir para sentar la cuenta pero antes de abrirlo vamos a instalar los controladores de los teléfonos samsung que es este vamos a instalar estos controladores este es un este es un instalador de estos controladores en la descripción te vas a encontrar el link para la descarga la instalación es muy fácil el mismo instalador te va a decir cómo instalarlo te va a decir la instrucción entonces es muy fácil instalar estos controladores bueno amigos ya después de instalar ya los controladores vamos a la carpeta vamos hacia acá y vamos a ejecutar ahora sí el programa con doble clic vamos a decir sí listo otra cosa que tengo que decirte es que el computador también debe tener internet como el dispositivo que vamos a desbloquear porque el programa funciona con internet también listo amigo este es el programa sencillito tiene tres opciones entonces ahora sí vamos a ir manos a la obra y vamos a buscar un cable para conectar nuestro teléfono al computador aquí está el cable mío mira si es si es un puerto tipo c o v8 depende ya el teléfono ya eso lo dice el teléfono si es que el puerto es entonces lo importante es conectarnos al computador por medio de un cable usb por eso es que es tan importante los controladores bueno amigos entonces aquí listo aquí está nuestro teléfono y aquí está nuestro cable vamos a conectar de una vez nuestro teléfono al cable a la pc listo aquí está ya conectando y vamos a la primera opción que dice bypass frp vamos a tocar acá vamos a dar ok y aquí se nos va a leer la información de nuestro teléfono esto ahí hace un recorrido y me va a lanzar el siguiente mensaje que es ese que es este y aquí vamos a tocar en ver esto aquí se nos abre youtube inmediatamente se nos abre google chrome en el proceso con el programa en el recorrido que te lee la información de tu teléfono te sale file te voy a dejar un videíto en la descripción también una tarjetita para que te metas si tienes esa ese problema esto amigos ya aquí ya estamos en el navegador que es en la misión del programa es llegarnos llevarnos aquí al navegador es escribir vamos a googlear arriba vamos a escribir galaxy store galaxy store que es la tienda de los teléfonos samsung amigos la página de internet y es una página en la página en la página está listo aquí se da la sector de juego para ganar así y aquí hay una parte que dice prueba lo ahora vamos a tocar aquí y aquí se nos va a abrir la tienda galaxy store porque me meto por aquí porque en este parte de seguridad amigos no nos va a dejar instalar ninguna pica por medio de nuestro navegador entonces vamos a entrar aquí a la tienda de los teléfonos galaxy y vamos a bueno listo aquí muchas veces te pide actualizar la la tienda galaxy entonces vamos a actualizarla vamos a esperar aquí ya depende de la velocidad de tu internet la velocidad del método el tiempo del método amigos listo ya está terminando la descarga dice instalando vamos a ver qué pasa bueno hay otra actualización entonces lo que vamos a hacer es esperar que actualice todo amigos hay que esperar que actualice la tienda bueno ya está terminando la descarga de la actualización vamos a esperar que instale esa actualización dice instalando bueno aquí nos saca de el avance que tuvimos de ahí nos regresa a la parte de wifi si no me equivoco nos regresa aquí no te preocupes amigos si llegas hasta aquí porque tenemos el programa y tenemos los contradores y vamos a repetir lo mismo desconectamos el cable volvemos a conectarlo y vamos al programa que dice bypass FRP la primera opción y vamos a hacer lo anterior listo vamos a esperar que se repita esto listo listo dice me lanza el mismo mensaje vamos aquí en ver bueno aquí en ver bueno aquí me mantiene en youtube entonces vamos aquí en la parte de usuario aquí arribita y en configuración en la última parte que es about y en condiciones de youtube condiciones del servicio de youtube y enseguida entramos de nuevo al navegador listo vamos a repetir lo mismo listo galas y store y vamos a entrar de nuevo a esta página para entrar ahora también en prueba la hora para entrar a la tienda de los teléfonos Samsung listo bueno amigos aquí ya se nos mantiene se nos va a mantener ya que se actualizó la tienda entonces vamos a esperar que que me muestre el contenido listo amigos ya cargó todo entonces aquí vamos ya cuando estemos aquí en la tienda vamos aquí a la lupita y vamos a escribir android vamos a escribir android android bueno aquí me salió la sugerencia dice android hidden setting esta parte es la primera vamos a tocar acá y esta es la aplicación que vamos a tener que descargar desde la tienda vamos a poner aquí en descarga la piquita vamos a descargar listo vamos a esperar que para ver que me pide bueno tienes es importante tener una cuenta Samsung para continuar con la descarga entonces si no sabes crearla te van a dejar un videito en la descripción como crear una cuenta Samsung y si ya la tienes vamos a iniciar sesión aquí te va a pedir verificar esta cuenta Samsung cuando tu inicia sesión por un mensaje de texto o si tienes sincronizado con esta misma cuenta Samsung otro Samsung para que tu lo verifiques bueno amigos entonces vamos aquí vamos a iniciar sesión de una vez listo amigos ya inicié sesión con mi cuenta ya inicié y mira efectivamente está descargando la aplicación es importante la descarga es importante tener esta aplicación instalada en nuestro teléfono ya que esta aplicación nos va a ayudar muchísimo a saltar la cuenta Google entonces vamos a esperar que instale listo amigos entonces vamos bueno antes de abrir la aplicación te voy a pedir algo algo si es posible suscríbete al canal amigos para que estés informado de los últimos métodos de desbloqueos FRP de todos los teléfonos Android y trucos y aplicaciones geniales listo amigos ahora si vamos a continuar vamos aquí a entrar a la aplicación y en la aplicación y en la aplicación y en la aplicación y en la aplicación vamos a escribir show show nada más show así y vamos a escoger esta opción que te lo voy a acercar que dice show screen lock set up check lock generic aquí aquí entramos y se nos entra esta parte que dice proteja su teléfono y vamos a escoger algún tipo de seguridad pero por lo generales podemos vamos a escoger patrón y vamos a poner ese patrón listo amigos entonces vamos a poner un patrón fácil puede ser algo así tú quieres otro tipo de seguridad lo importante es hacer esto y ponerle una seguridad al teléfono vamos a continuar listo listo amigos entonces aquí ya lo que vamos a hacer simplemente es reiniciar nuestro dispositivo también podemos ir hacia atrás hacia atrás y comenzar de nuevo pero vamos a reiniciarlo para ahorrar esos pasos listo amigos entonces te anticipo ya eres un crack ya mejor si estás hasta aquí ya puedes darte por bien servido entonces vamos a esperar y vamos a demostrarte que todo está sin cuenta bueno listo amigos ya comenzó me pidió una la clave como un bloque de pantalla vamos a hacer la misma el mismo patrón que hicimos y dice iniciando antes listo amigos vamos a esperar que cargue todo listo entonces vamos a hacer estos pasos rapidito vamos a iniciar nuestro teléfono normalmente vamos ya estamos conectados una red al file entonces vamos en siguiente listo aquí nos va a pedir ese patrón esa seguridad que metemos aquí nos va a pedir vamos a esperar que nos pida eso amigo me pide la seguridad entonces vamos a meterle aquí centralmente que es esto amigo ya acabaste de meter esa seguridad y enseguida aquí te aparece que no hay una cuenta google y entonces ya hackeamos el teléfono ya podemos decir que ya terminamos entonces vamos aquí a omitir y vamos a continuar nuestra configuración un amigo te felicito es su crack no olviden suscribirte para estar enterado de los últimos metros de desbloqueo android 11 está un poquito difícil entonces también si tienes un android 11 suscríbete porque apenas que salga un método eficaz lo subiré y también entonces nos vemos en el próximo vídeo en el próximo parche de seguridad vamos